Os voy a contar una noticia que ha pasado justamente esta semana y es que un hacker ha robado 3,3 millones de dólares 3,3 millones de dólares de tan solo 200 billeteras, más o menos 200 usuarios y es porque estas billeteras han utilizado una plataforma de finanzas descentralizadas que se llama, es un bridge que para los que no lo sepáis que esto es un bridge, es un puente, es una plataforma que se utilizan para intercambiar tokens desde una blockchain a otra, por ejemplo, si tú tienes USDC en la blockchain de Polygon, pues te interesará cambiarla por otra por ejemplo, por BNB de la red de Binance Smart Chain, pues con estas plataformas puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es un bridge. Pues bien, este hacker lo que ha hecho ha sido hackear el protocolo del socket de Ethereum y 200 billeteras se han visto afectadas y les han drenado 3,3 millones y me diréis, oye, ¿y cómo es posible que esto haya ocurrido? Pues si tú utilizas finanzas descentralizadas, sabrás que después de conectar tu billetera a estas plataformas al intentar hacer una operación, por ejemplo, un intercambio entrega de tokens, te piden firmar el smart contract y tú tienes que firmarlo y me dirás, bueno Iñaki, pero si lo firmas con una hard wallet, da igual tú lo firmas con una billetera fría y haces la operación, pero luego sigues tu vida, sigues con tu vida y al cabo de los meses un hacker, por lo que sea, da con tu, la protocolo que tú has utilizado la página que tú has utilizado y decide hackearla. Pues como tú has utilizado hace 8 meses esa plataforma y has dado permisos a la página para que pueda interactuar con tu token el token que le hayas dicho en cada momento, el hacker no necesita más autorización que la que ya le diste hace 8 meses aunque haya sido con una billetera fría. Entonces si tú autorizaste a gastar y a trabajar los USDC's el hacker tendrá acceso a todos tus USDC's y te los puede vaciar. No puede vaciar en principio otros token porque no tiene permisos. Tiene permisos para lo que tú le has dado permisos. Y aunque le hayas dado permisos con una billetera, ya se los diste en el pasado, con lo cual eso perdura. Y además normalmente cuando le das permisos suele ser de forma ilimitada porque la gente no cambia la cantidad máxima que puede gastar el protocolo porque una manera de limitar estos robos podría ser limitando esa cantidad. Así que por ese motivo estos 200 usuarios han visto comprometidos y han visto como 3,3 millones volaban de sus billeteras. Si quieres que te cuente cómo puedes evitar todo esto, quédate y empezamos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Kripton. Y como os estaba diciendo, esto es una práctica que pasa habitualmente y cada vez más en el mundo descentralizado. Cuanto más gente lo está usando. Pero ocurre una cosa. Y es que nos hemos olvidado de la seguridad. Muchas veces delegamos todo esto y estamos acostumbrados a delegarlo en bancos, en aseguradoras y a hoy en día en la web 3, donde tú eres autocustodia, lo que ocurre es que la gente no tiene en cuenta ciertos aspectos de seguridad que debería de tener. Y luego pasan estas cosas. Por eso es muy importante formarse y saber lo que se está haciendo en cada momento. No es algo que digas, no, no entres jamás porque es el lobo y te va a comer. No, simplemente es conocer el lobo y qué cosas tienes que hacer para que no te pueda comer. Por eso es tan importante el proyecto que estoy lanzando de Yo sé Yomo. Your seed, your money. Yo sé, your seed, your money. Yo amo. Yo sé, yo amo. Es una frase que estoy creando con mi socio Álvaro y que va a ver la luz en las próximas semanas. Estamos esperando el prototipo. Y que os podéis apuntar en la waitlist. Es un elemento seguro para guardar vuestras frases semilla de una forma que en el mercado, muchas de las que hay, no cumplen su función. Y creo que lo vamos a apretar con esto. Así que apúntate en la waitlist y el que se apunte tendrá cosas buenas que le van a pasar en el crowdfunding. Porque es un proyecto de la comunidad para la comunidad. Y esto es de lo que va este vídeo. De autocustodia, de soberanía personal y de saber hacer las cosas. Dicho esto, te recuerdo que este vídeo está patrocinado por Trescomas. Que es una plataforma que sirve para conectar todos los exchanges centralizados en un solo sitio y poder operar con todos ellos desde un solo lugar. Con este enlace de aquí tienes un 50% de descuento en todos sus planes de pago. Dicho esto, Bank Exchange. Vamos para allá. Bank Exchange es la plataforma, es un bridge. Y la verdad que es una plataforma muy buena. La podéis seguir utilizando porque ya han resuelto ese problema. Tiene la posibilidad, por ejemplo, lo que os decía. De cambiar de la red de Optis el USDC a Polygon en otra moneda o lo paso a Tether. Podéis hacer estos intercambios cruzados. Además tiene una cosa muy buena y es que podéis recargar de gas. ¿Vale? Al hacer la transferencia necesitaréis gas después. Pues con esto, activando esto, os comprará también un poquito de gas para que no tengáis problemas después en el destino con esa billetera que no tiene gas. Tienes que enviarla desde otro sitio y demás. Es una plataforma muy recomendable para utilizar. Bien, ¿cómo puedo saber o cómo podéis saber si habéis sido hackeados, comprometidos o lo que sea? Hay una plataforma que se llama Revoke.cash que además de que os voy a explicar para qué sirve, ha lanzado un sistema para poder visibilizar los diferentes hackeos que han habido y ver si tu billetera o billeteras están comprometidas. En la descripción os voy a dejar el enlace y vais a poder entrar aquí. Y vais a ver como, por ejemplo, el socket hack, si le damos a comprobar, nos abrirá justamente aquí. Y nos va a decir que fue justamente lo que os acabo de contar en la noticia. Que ha sido 3 millones de dólares hackeados. En las redes afectadas han sido únicamente Ethereum, por lo que si habéis utilizado otras redes no vais a estar afectados. Y lo que te dice es que los usuarios afectados seguirán estando en riesgo mientras no hayan revocado sus autorizaciones, por lo que se recomienda utilizar el comprobador de Exploit Revoke.cash que aparece a continuación para asegurarse de que están a salvo. Entonces tú básicamente lo que tienes que hacer es utilizar esta dirección, esta barra de dirección para poner tus direcciones y te va a ir diciendo si están comprometidas o no. O incluso en el caso de que tengas algún tipo de compromiso, puedas revocar los permisos. Algo que tendrías que hacer siempre, siempre, siempre por seguridad es una vez que utilizas para lo que sea un protocolo de finanzas descentralizadas, una vez das permisos, termina la acción, vuelves y revocas el smart contract. De esa manera, aunque hackeen el protocolo, tú como le has quitado permisos, no van a poder hacer nada con tu cuenta ni te van a quitar nada. Es un rollo si gastas el doble de gas porque tienes que hacer la firma y luego la firma de revocar, también. Pero ¿qué prefieres? ¿Gastarte unos céntimos o que te pulan toda la pasta que tenías ahí? Pues esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces yo voy a utilizar una billetera, ¿vale? Que la tengo por aquí y lo que tengo que hacer básicamente es comprobar si has sido afectada. Entonces la voy a poner aquí, le voy a dar adelante y me dice que estoy a salvo. Por lo tanto, esto lo tenéis que hacer con todas y cada una de las billeteras que tenéis. Dicho esto, también no está de más que empecéis a revocar todos los contratos que tengáis y que no estéis utilizando. Para eso es tan sencillo como ir a ver todas las autorizaciones. Y aquí me va a salir la página de la billetera en cuestión y me va a decir todas las cosas que tengo por aquí. Y si os fijáis, aquí tengo con Duo dos, digamos, autorizaciones de smart contract y como viene por defecto, pone ilimitada. Y esto ya sabéis que no se debe hacer, deberíais de editarlo. Vale, lo que tenéis que hacer para revocar con este botón de aquí y que ya si hackean este protocolo no me puedan quitar mis duos porque como esto no tiene autorizaciones no me lo van a quitar pero los duos si tuviera algo sí que nos podrían quitar. Lo que tenéis que hacer, lo primero de todo, es conectar la cartera. ¿Vale? El metamask, la billetera, la wanki o lo que sea. Yo lo voy a hacer con Wallet Connect y lo voy a conectar con una SafePal, ¿de acuerdo? Entonces voy a la SafePal un segundo, que esto lo he contado en muchos vídeos. Escaneas el código QR y aceptas la conexión. Automáticamente ya tengo conectada esta billetera y como es el protocolo de Ethereum, lo que tengo que hacer es cambiar a la red de Ethereum, ¿de acuerdo? Y una vez que está Ethereum e Ethereum, pues simplemente tendría que revocar. Revocaría, me aparecería aquí en el móvil la aceptación y confirmaría. Lo que vais a ver ahora, y es una cosa que también tenéis que tener en cuenta, es que tenéis que tener gas suficiente para poder pagar estas firmas. Que recordad que aunque sean de revocar contratos, también hay que pagarlas. Yo le voy a dar confirmar y como no tengo Ethereum en esta cuenta, me va a dar ese error. Error de Ethereum. Y me viene perfecto para explicaros que si esto os ocurre, lo que tenéis que hacer básicamente es enviaros Ethereum desde otro sitio a esta billetera para poder revocar todas estas transacciones. Y lo mismo lo podéis ir haciendo con el resto de redes. Podéis ir cambiando las redes y, por ejemplo, fijaros aquí la cantidad de contratos que debería de revocar. Fijaros todos los que tendría que ir revocando. Y si queréis que esto nos afecte, tenéis que sí o sí revocar todos. Y si lo podéis revocar una vez que habéis terminado, pues mucho mejor. Y ya veis que en casa del Erro, cuchillo de palo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. Y no te olvides que en yoseyomo.com puedes apuntarte a la waitlist para ser soberano de tus criptomonedas. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos!